Bolivia registra hasta el momento su pico más alto en contagios de coronavirus desde hace 48 días que se registró los primeros casos. Según el reporte del Ministerio de Salud, se reportaron hasta este día lunes 1.014 casos positivos y 53 decesos. 28 en Santa Cruz, 17 La Paz, 13 Oruro, 5 Beni y 1 Chuquisaca. Con estos datos, el total acumulado asciende a 1.014 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 553 La Paz, 185 Cochabamba, 78 Oruro, 92 Potosí, 26 Pando, 12 Tarija, 3 Chuquisaca, 3 y Beni, 62. Prieto también informó que los tres fallecidos corresponden a la ciudad de Santa Cruz. Existen 98 casos recuperados, 168 sospechosos y 4.974 descartados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!